Buen día Nico, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a todos ahí bien despiertos? Nosotros también de acá, bien despiertos desde el mercado, trayendo no solamente precios, no solamente lo que se usa en el mercado, sino también campañas, campañas como la que se largó ayer hasta el 28 de este mismo mes, que es la de detección de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es una enfermedad esta que no mucha gente sabe, no mucha gente toma conciencia que bien está enferma y esta campaña lo que quiere hacer es justamente poner en relieve, hacerle tener conciencia a cada uno de que tal vez lo sufra y no lo sabe. Para eso estamos con Juan José Tracali, el doctor, que nos va a explicar de qué se trata esta campaña y cómo podemos decir, cómo nos podemos comunicar, de qué se trata esta enfermedad. Bien, esta campaña es en realidad una campaña de detección gratuita, donde se va durante esta semana, como dijiste muy bien, entre el 24 y el 28, los pacientes pueden llamar a través de la Fundación Más Vida y se les va a dar un turno totalmente gratuito para que lo vea una especialista en gastroenterología que esté acostumbrado a manejar este tipo de enfermedades y de esta forma puede tratar de detectar si este paciente está enfermo con esto o no. No es para todos los pacientes que tengan cualquier molestia, digamos, sino son para pacientes que vienen generalmente con molestias de larga data. ¿Cuáles son los síntomas particularmente de esta enfermedad? Claro. Se mezclan con otras enfermedades, pero sobre todo hay que tener en cuenta la presencia de sangre en la materia fecal, dolor abdominal, alteración de la forma de ir de cuerpo de forma repetida, mucho de cansancio, decaimiento, anemia, y entonces estas son algunas cuestiones que se asocian a otro tipo de enfermedades, pero también a esta, que es la que estamos buscando, porque su tratamiento es específico. Entonces, si no hacemos hincapié y un correcto diagnóstico, más difícil es tratarlo, obviamente. Hablábamos hace un rato que el tratamiento no es nada barato, es caro, como casi todos los tratamientos médicos en la Argentina, pero que, sin embargo, a través de las obras sociales y a través de las prepagas, sí se pueden cubrir, sí siguiendo ciertos pasos. ¿Cuáles serían esos pasos? Los pasos es, primero, un correcto diagnóstico, ¿no es cierto?, por algún profesional que sea idóneo. Entonces, una vez que el diagnóstico está acertado, digamos, es mucho más fácil y hay que hacer una serie de papeleríos que se hacen para demostrar que realmente el paciente está enfermo y de esta forma nosotros le podemos justificar el tratamiento. Pasa no con esta enfermedad, sino con todas las que tienen algún tratamiento que son un poco más costosos, es que realmente tenemos que justificarlo nosotros como profesionales, porque lo vamos a usar para hacer un buen uso, digamos, del gasto de la plata, digamos, que está en las obras sociales y las prepaga. Bien, ¿cómo nos podemos comunicar para saber si padecemos esa enfermedad? ¿A qué número nos podemos comunicar de la Fundación? Bien, hay un 0800, que es el 0800-222-0614, que es el teléfono de la Fundación Más Vida. Entonces, a través de este teléfono se le va a otorgar un turno gratuito para varias instituciones de Córdoba, porque esto es un esfuerzo de muchas instituciones y de muchos profesionales, de los cuales se le va a dar un turno totalmente gratuito para poder asistir y hacer una primera consulta. Y de ahí, de esta forma, nosotros depende la obra social, prepaga, o si no tiene ningún tipo de cobertura, tratamos de ubicarlo al paciente de alguna forma para que pueda continuar con el diagnóstico, con los estudios y sobre todo con el tratamiento. Eso es así, si alguien que no tiene una obra social, que no tiene una prepaga, el sistema público, ¿lo cubre o no? Sí, sí, se puede hacer. Se puede, es de lo mismo que pasa con la parte privada, uno debe justificarlo, hay que estudiarlo al paciente, pero sí se puede hacer. Entonces, pero para esto, como dije anteriormente, hay que hacer un correcto tratamiento, un diagnóstico primero, para poder seguirlo después. Entonces, de esta forma, nosotros necesitamos, cuando lo vemos, si hace falta, y necesitamos estudiarlo por la parte pública, porque el paciente no tiene ningún tipo de cobertura, nosotros lo derivamos a algún profesional idóneo para que lo siga y no se pierda el paciente y no pierda la oportunidad de tratarse. Bueno, José, doctor, muchísimas gracias por venir. Así es, entonces, la campaña gratuita para la detección inflamatoria intestinal, vos te podés comunicar al 0800 de la Fundación Más Vida, así te podés hacer ver, porque tal vez vos podés padecer esta enfermedad. Bien, muchísimas gracias, Arele, por la sugerencia. Vamos a dejar nosotros ese número aquí en nuestras redes sociales. Es una cuestión que padecen muchos habitantes y que muchas veces empieza por cuestiones emocionales, de estrés, cuestiones psicológicas que después repercuten en el organismo, en este caso, en los intestinos. Gracias, Ariel.